...de desarrollo de aquí del municipio, en conjunto con lo que es ahora sí Sagarta, ¿verdad? Todo lo que concierne a los apoyos en beneficio de los productores de nuestro municipio, bueno, pues ahorita están las tapas, están más que nada, ya están lo que salieron las notificaciones, ya salieron algunos, ya están en elaboración, entonces es muy importante para el beneficio de nosotros mismos. Entonces, claro que existe la necesidad de implementar programas en un parque de maquinaria usada, lo que es equipos, bueno, ya por ahí hay tractores, triadoras, ¿verdad? Tractores con equipo de fumigación, ahorita con el problema que tenemos serio, que es la plaga del fútbol amarillo, ¿verdad? Entonces ya se implementaron también ahí, se bajó el programa del gobierno del estado, en la cual se incluía el aterrizar, las mochilas de dispersión y lo que son productos químicos para combatir a esta plaga que tenga pero fuerte, el fútbol amarillo. Y todos esos programas, lo que es el componente ganadero, componente agrícola, lo de pesca, son muy importantes para nosotros aquí en la, ahora sí como decimos, en el municipio que entorna al área de San Fernando, que es muy grande, el municipio de San Fernando territorialmente pues es muy extenso, ¿verdad? Entonces, sí nos sirve y nos ayuda de mucho esto para solventar la necesidad de los productores, ¿verdad? Y esto, ¿qué indica? ¿Cuál es el indicador de esto? De que con estos apoyos, estas ayudas del gobierno, de los tres órdenes del gobierno, principalmente de nuestro presidente de la República, de la Ciudad de América y de América, el impulso que tiene y el gestoramiento de nuestro gobernador, nuestro señor doctor Cantú, pues es muy importante, ¿verdad? Y la gestión que está haciendo nuestro presidente para beneficio de todos, pues es ahora sí que es el, es el, es el, el, la directriz, el objetivo que tiene nuestro presidente municipal, este, sacar adelante todos esos apoyos, todos esos programas, que dentro de nuestras secretarías de desarrollo rural, pues estamos haciendo muy apegados y muy, muy en forma y a tiempo para beneficio de todos ellos. Retomando el tema que hiciste hace rato, lo que corresponde al pulgón amarillo, ¿cuántas hectáreas aproximadamente está afectando hoy aquí el municipio de San Fernando? ¿O no tienes por ahí el dato? Pues mira, este, ahorita, ahorita, netamente le puedo decir que el municipio de San Fernando es, el ciclo otoño-invierno, como me llamamos, es temprano, es mínimo la superficie que se sienta, el ciclo tardío está más cargado para el área de lo que es Méndez, Burgos y Villas, el problema que estamos con nosotros ahorita, ya se hizo la recolección del ciclo otoño-invierno, entonces, el problema ahorita que se nos viene es por, este, la, la, la maleza que hay, le llamamos maleza porque ya después de que trías el sorbo, la soja que queda, pues ya se tiene maleza, pues todo ese, ese, que no se, este, trabajó, ¿verdad?, por alguna situación, es donde está la incidencia. Ahora, el tiempo ahorita lo me da, ¿no? Me da dudioso, está ahí con mucha, y bueno, es favorable a la comunidad que existe ahorita en el campo, ¿verdad? Pero es donde, donde se nos encierra ahí los hospederos de los acáfes del pulgón amarillo, y lo que hay tierra que no se ha, por alguna razón no se ha podido trabajar, no se ha logrado trabajar, este, mínimo con el espacio de acá, entonces, ahí, pues está el hospedero de esta, de esta plaga, ¿verdad? Este, hay otros tipos de productores que sí ya tienen dos trabajos, pero que realmente, como quiera, lo que son las cabeceras ahí, está, este, esta plaga, ¿verdad? Y se está poniendo mucha atención, se están haciendo monitoreos, se están, este, viendo muy de cerca los productores estos que tienen estos bloques, ¿verdad?, para que de una u otra forma hagan un trabajo y evitar la mayor propagación de estos planos. Y a lo particular, ¿tú qué opinas con la llegada del nuevo dirigente, el ingeniero frontino, Aarón, Sáenz Pobos? Eh, viéndolo, este, por el lado del beneficio a todo el sector que, que, que encierra ahora sí a, a la CNC, este, este, es, este, es muy acertado, ¿no?, en la visión, en el objetivo que trae de, de darle mayor realce, de darle, este, otro, otro giro del entorno del beneficio a todo el sector de, de Tamaulita, ¿verdad? Sí, entonces, eso nos, nos origina, eh, que vayamos viendo nosotros, en la, por el sitios, eh, las directrices enfocadas al sector. ¿Qué, qué, qué quiero decir con esto? Eh, con la llegada de nuestro amigo, este, el ingeniero frontino, este, es, 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 veramente apegado, ¿sí?, a las políticas del campo. Y, hace falta mucho por hacer, pero, con nuestro amigo, al frente, van a salir delante de todas esas causas. Problemáticas siempre existen, pero, debe existir soluciones para dar, el realce a los beneficios del campo, de Tamaulita. Por último, tu nombre completo. Ingeniero Rubén Rodríguez Nópez. Muchísimas gracias.